El director de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, Juan Gabriel Álvarez, le confirmó en las noticias que el proyecto de nuevo plan de ordenamiento territorial POT para Barranca Bermeja fue devuelto al municipio. Y Barranca Bermeja pues también lo ha presentado, pero se le ha devuelto, porque no ha cumplido con 100% las especificaciones en la parte de materia ambiental. Entonces, por lo tanto, nosotros ese documento lo devolvimos. Yo había comunicado a Barranca Bermeja, a su alcalde, de que el documento le faltaba algunos elementos para poder ser aprobado por la corporación. Conocida la noticia, la secretaria de Planación, Elizabeth Lobo, se pronunció y dijo ser respetuosa de estas decisiones. El gobierno le echa la culpa a la CAS y la CAS al gobierno. No, este es un proceso, precisamente la ley lo establece, es un proceso de concertación. La autoridad ambiental ha llevado a cabo una serie de mesas técnicas de revisión del documento previa a la concertación. Nosotros como municipio hemos atendido estos requerimientos y las hemos entregado a la autoridad ambiental. En este momento, por decir, hace cuatro días recibimos nuevamente unas observaciones que la CAS está haciendo. Así las cosas y por los tiempos del Consejo, muy difícilmente el nuevo POD será aprobado en la presente vigencia.